Ya no me quedan secuelas de ayer, no me compras solo con apariencia Estoy cansado porque ayer toqué, ahora disfruto de la competencia Poco camino, sobra recorrido, mi música dice más que mi presencia Lo que yo digo ya está decidido, llegó el momento de vivir la experiencia Goodbye, al fracaso, a la envidia, al inocente, que no que yo Goodbye, a la gente que solo se me acerca porque soy yo Goodbye, al temor, a la dura, al engaño y a la decepción Goodbye, si aunque quieran bajarme tranquilo les digo que no Goodbye, al fracaso, a la envidia, al inocente, que no que yo Goodbye, a la gente que solo se me acerca porque soy yo Goodbye, al temor, a la dura, al engaño y a la decepción Goodbye, si aunque quieran bajarme tranquilo les digo que no No sé por dónde empezar, viajé demasiado para chicar hasta que Sobran cartas por jugar, bajo la manga mi coma De inimos que salen en mi mod, por ti la pista quedaron inibidos Llego al estudio, me esperan los médicos, trampo en las reglas, poderes ilícitos Y sé que no se trata de poderes, se trata de randos y subir mis velas Y suben las cifras, todo el mundo viene y si bajan las cifras, todos se van Te dan la mano solo si conviene, taparme dos con mentiras XL Me quieren porque tengo flow en los genes, pero tan fácil no me van a llevar Shut up, no tengo tiempo para nadie, just work Mi camino se está iluminando Y aunque quieran bajarme tranquilo, si aunque quieran bajarme tranquilo Si aunque quieran bajarme tranquilo les digo que no Goodbye, al fracaso, a la envidia, al inocente, en lo que yo Goodbye, a la gente que solo se me acerca porque soy yo Goodbye, al temor, a la dura, al engaño y a la decepción Goodbye, si aunque quieran bajarme tranquilo les digo que no Goodbye, al fracaso, a la envidia, al inocente, en lo que yo Goodbye, a la gente que solo se me acerca porque soy yo Goodbye, al temor, a la duda, al engaño y a la decepción Goodbye, si aunque quieran bajarme tranquilo les digo que no